Bueno, para entrenar mientras estás de viaje, la verdad es que hay dos factores que influyen bastante. Primero, las instalaciones. Segundo, la pereza. La pereza depende de ti, la verdad, 100%. Y el segundo, pues si tienes suerte y tienes instalaciones para poder nadar, pues puedes nadar. Por ejemplo, piscina. Y si no, en el mar. Luego, otro factor importante es zapatillas de correr. Siempre en la maleta. Y luego, otra cosa no tan importante es la bici. Factor importante, pero no tan fácil. La bici siempre conmigo. Es como parte de mí. Ya lo siento. Bueno, lo siento a mi familia, sinceramente. Porque tampoco tengo por qué sentirlo. Pero a mi familia sí que lo siento. He tenido suerte y me la puedo traer. Así que, vamos a aprovecharlo. Y la verdad es que lo nadar en el exterior. El 6 de diciembre, que es hoy. Me da bastante pereza porque tiene que estar el agua congelada. Pero bueno, eso. Meteo el lleno pleno. Por si la flys. Y si no, pues al mar. Ni siquiera sé si está abierta. Pero que me digan algo. Prefiero pedir perdón a pedir permiso. Eso así. Parece ser que está cerrada. No me digan nada. Ni lo voy a intentar. O sea, está el agua como a 7 grados. O sea, aquí punto frío. Pasa nada. Frío psicológico. Tú, está muy frío el agua, eh. O sea, llevo retrasando el momento de tirarme un rato. He puesto vaselina en el cuello. Voy a calentar un poco. Voy a esperar que alguien me diga que está prohibido. Qué frío. Es frío en el psicológico. Mi cara. Mi cara. Vale, no os voy a engañar. He hecho 6 largos. O sea, 150 metros he durado. O sea, porque de cuerpo me he hecho medio sprint y ya me he calentado. Pero de la cara, o sea, se me he congelado. O sea, está el agua helada, tú. Pero helada. Así que nada, igual me voy al mar. Que seguro que está más caliente. ¿Cómo decirme que eres te atleta sin decirme que eres te atleta? Cuálga el neopreno de donde puedas. Ya sabéis cuál es la clave del rejuvenecimiento. Meterte en el agua a 5 grados. Tú no es coña, en plan. Estará muy frío. Ahora casi se me quedan las orejas. Así que nada. A correr. Que también me tocaba. 52 minutos. Con 4 horas de 1 minuto y medio. Fácil, la verdad. Madre mía. Qué gusto correr. Tienes tan mojado. Tío, no quiero que me parezca con cajica. Pero tengo los pies completamente dormidos. Pero en plan. Que hoy en plan. Con el tiro de dormir ya yo sé. Pues igual. Qué frío, chaval. Y también entiendo que. Todos los atletas profesionales. Sobre todo el running. Hagan que dio terapia. Básicamente es meterte en agua a la edad. Como 2 o 3 minutos. Para recuperar y salir. Porque no siento las piernas. O sea que. Te debe. Dejar nuevo. Cuando estás reventado. Porque si no, no lo entiendo. Parezco un llorón, ya lo sé. Pero me da igual. Qué bonito. Saltabria. Qué bonito. Todo verde. Los picos por ahí. Cartas vacías. Sí, a gusto. Y encima con el carrerismo. Y va a correr. Y tan mal. Mira, mira. Carvalida. Picos. Y esto qué. Bueno, al final se nos ha ido un poco. Bueno, 8 minutos. Una hora, 12 kilómetros. 4,58. Y eso. A vosotros. Y ya se ha ido. Entrando hoy. Un poco de natación. Bueno, 150 metros. Y 12 kilómetros corriendo. No, ahorita. Con un poquito de intensidad. Y nada. Mañana más. La lluvia saco mañana. Y me toca 2 horas 45 de bici. Así que veremos qué pasa. Porque tampoco es plan de liar la parda. Pero vamos. Que tiene pinta de que me voy a empapar. Pero bien. Ya os cuento. Día de bici. Con chula asquero. Porque hasta hace 5 minutos está de lleno. Y... Es probable que me llueva. Pero bueno, el suelo está mojado. Así que como no quiero mojar. Pues... Me voy a mojar igualmente. O sea que da igual. Solo por engañar al cuerpo. 3 horas por delante. Bueno, 2.45. Tranquilo. O sea, normal. Ni a 0 ni a 100. A 50, digamos. Espero que no. Es que solo espero que no me lleve. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco me voy a poner a llorar. Que ya lloré mucho ayer. Entonces que la piscina está congelada. Os lo prometo. Llevo 8 minutos. Y ya tengo el culo empapado. De la... De la aguilla que salta a la rueda. Eso sí. Estas vistas que... Igualito que Madrid. O sea, ahí de Murcia. Me quito el chulasquero. Y empieza... A llover. Bueno, por lo menos, mira. Estas vistas. Increíble. ¡Espetáculo! Estaba claro que me iba a llover. Parada, ponerme hecho asquero. Cantar es muy bonito, pero llueve mucho. Parada es tan bonito. Retoca. Y aprovecho para el video deamiento. Hoy se me ha olvidado... Bueno, se me ha olvidado un marito. Parritas, geles, de todo. Oye, ¿qué? Galletas. Y seguimos. 1.45. Llevamos. Y mientras no me haya puesto parada del café. He sustituido la parada del café por... Asuntos de familia. Me encuentro aquí con... Mis padres que me han traído unas zapatillas. Encima ahora está guiindo, pero vino. Así que me voy a dar de agua a full que me ahorro. Le he puesto la sudadera. Y he puesto aquí un tender de tener el coche. Me cambio y seguimos. Pim, pam, calco, zapatillas. De acá. De acá. Adiós. Volvemos. Esto no está apagado. Que lo sabéis. Esto no está apagado. O sea, me hubiese ido calentito en el coche tranquilamente. Pues no. Ahí. Mojadme. La bici. Qué ganas. Esto va a engañar el cerebro. La Madrid. Que no Madrid. Vale. Estamos aquí. En la piscinita. 72,8 kilómetros. 2 horas 52. Empapado. La bici llena de mierda. Yo también. Pero el tren hecho. Es que la bici está bien llena de mierda. Prometo que no he ido por el campo. Joder. Casi nada. Alguien querrá. Igual la meto a la piscina esa. Es tan importante recuperar como tener a la queseta. Siempre. 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 Siempre a recuperar. Siempre a recuperar. Y por eso, cachopo. Mi mano. Sí. Y esto también. Y isotónico. Otra vez. Aquí, 10 y cuarto de la noche. Creo que no es lo mejor hora para terminar de entrenar. Pero el cachopo ese había que digerirlo y nada. Así que un ratito de la piscina. Una cubierta que he encontrado. Además, me han dejado pasar gratis. Así que eso que me ahorro. Nada. Tenía que recuperar el agua de express del otro día. Así que técnicamente llevo 150 metros más de lo planificado esta semana nadando. Por la tontería de la agüita fría. Que estaba muy fría. Hoy bien. Agüita bien. Piscina de locos. Pues eso sí. El cachopo todavía aquí. Treniendo y ya hecho. Solo tenía que correr. 4 o 5 minutos. He salido 9,7 kilómetros. Así que nada. Sí. Hoy solo tocaba correr. Día de descanso. Que por cierto, los descansos casi nunca son descansos. O sea, siempre es el descanso activo. Es decir, en vez de entrenar dos o tres veces al día. Pues entrenas una tranquilo. Y ya está. Como hoy, por ejemplo. Y nada. Un poquito de recovery por aquí. Un poquito de yogur con arena. Un poquito de café. Y un poquito de testa de mandeí. Digo, no, no. Piscina de cámara. Estamos activos. Y eso que me dices. No sé si va a escuchar. Pero ahí está la mierda. Del otro día. Por la lluvia. O sea, bueno. La bici está llena de mierda, obviamente. Suena que da gusto. Alguien que yo me sé. Me va a decir que o la hago la bici. O la bici se queda aquí y no sube el coche. Así que más me va a encontrar una manquera por algún lado. En fin. Seguimos. Vamos subiendo. Y esta vista que. Mal por ahí. Salía el sol por ahí. Qué barbaridad. Bueno. Se desechas. ¿Cómo se puede sufrir tanto en 20 segundos? No lo entiendo. Qué barbaridad. Una señora muy baja me ha dejado dar un manguerazo a la bici. Así que nada. 15 minutos de relax hasta casa. Y entreno hecho. Vale. 28 kilómetros. Una hora. 8. Sí. Tramito del puente. Hecho. Bueno. Hoy es sábado. Tramito hasta el sábado. Supuestamente tengo que nadar esta tarde. Pero como nos vamos de vuelta ahora un rato. No sé si me da tiempo. Pero bueno. Si me da tiempo. Habrá que mal. Let's go. Y no se me olvida. Debería dar las gracias. Porque la verdad es que está siendo de loco. Se lo ha podido decir en los vídeos. Así que. Muchas gracias. A todo el mundo. Claro que sí. No, por supuesto. Así que sí. Let's go. No, por supuesto.